Son varias las denuncias por la falta de agua potable en Ibagué, en estos sectores como la Comuna 9 y 7, pero aún así en el barrio Calarca, sobre la carrera 10A, número 40, se presenta una fuga de agua desde hace más de cuatro meses. El Ibal tiene conocimiento, pero no ha tomado las medidas necesarias para evitar el desperdicio. Y un daño del agua, vinieron los del Ibal a arreglar el tubo y lo que hicieron fue dañar un tubo de la alcantarilla. Entonces, desde ahí quedó eso así porque el ingeniero, según eso, se enfermó, le dio COVID y no volvió a dar la cara ahí. El agua recorre un tramo de la vía, llegando hasta un hueco profundo generado por el colapso del alcantarillado, que lleva más de cuatro años y es un alto riesgo para quienes transitan por la zona. Pues eso afecta por el agua, que de noche sale harta agua ahí, entonces debido a eso es que se está dañando la vía, porque se va hundiendo el terreno. Los habitantes se han encargado de tapar algunos de los huecos para permitir el paso de los vehículos, pero cada día siguen apareciendo cráteres por el hundimiento del alcantarillado. Sí, ahorita lo ven ahí más o menos porque ahí mantenemos echando el escombro ahí para que puedan los carros pasar, porque el resto ya estaría hundido. Son más de 600 familias afectadas por el deterioro del alcantarillado y el daño en las tuberías del agua potable. Por ahora, el Ibal no ha dado respuesta a la comunidad, que esperan una pronta intervención y recuperación de este importante vía. Gracias. 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 Gracias.